Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, a Brad Pitt le queda bien absolutamente todo. Y punto. Ya sea con un llamativo traje verde, una falda o vestido como Taylor Durden, Pitt extingue las cebollas de las patatas, lo cual es bueno, por cierto. El actor de 59 años tampoco se anda con chiquitas en lo que a chaquetas se refiere, como demostró cuando se presentó en el set de rodaje de su nueva película Wolves en Chinatown, Nueva York, con un apetitoso Moncler. Pitt, que en julio acudió al estreno de Bullet Train en Los Ángeles con un par de Adidas X Gucci y Gaseyes, no es ajeno a lucir una o dos marcas de lujo, entre otras cosas porque es una auténtica estrella de Hollywood. El año pasado, el actor lanzó su propia línea de cuidado de la piel titulada Ledomine, una colección que incluía un suero de uva de 385 dólares y que Xnovietti bautizó como la era Goop de Pitt en 2022. Pero ya estamos en 2023 y lo hemos superado, aunque cubiertos de suero de uva. No obstante, dediquemos un momento a apreciar el puffer y la camiseta Shell, por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!